María no era una monja que quiso averiguar De dónde provenía, quién era su mamá Amante de justicia, de paz y libertad El típico hombre bueno, a quien todo le va a amar Después el buen Mariano, de todo pasará Tristezas y peligros, también peleará Y todo porque quiere tener una mamá Bien por no ser menos, se vino a enamorar De una lozana hembra, la matita del lugar Que era un poco rojilla, pero a él le daba igual ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Saldrán en esta historia muchos malos pa' incordiar Y el jefe que es triconio, que nunca deja en paz Ni al chico, ni a la chica, ni al pueblo en general Pero al final el bueno como siempre ganará Ahora solo queda decir al terminar Que nada de esta historia sucede de verdad Y si os recuerda algo, será casualidad Vengador, vengador Vengador, vengador Vengador, vengador, vengador Vengador, 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 vengador Vengador, 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 vengador Vengador, 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 vengador Vengador, 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 vengador